Cariño Un minuto y todo llamo pa' primero y se transito como Fabia Hoy me levanté una nacer de besos Y ya debe de irnos a la noche pero comienzo Ya sé que tu cama está vacía Pero cualquier tema mía Con la verdad no cerco problema con eso Ni se te quedé, ni me gustó Me gustó, me gustó, me gustó Y me gustó, me gustó Ni se danita ni en el caso, no te tardé Ay, Dios mío, ay, María Que tu cama no te cuanta No me gustó, te sentí, ya te voy a cumplir una fantasía No te vas a vivir, acá no te vas a vivir Te llamas tu mamón ya No te vas a sentir como su mamá Me cansamos yo mamá Esto es de nuevo lo personal, es imposible que no puedo hacer así, especial de su boca. Y se me siento que me sumé la boca, y por el caso para saber ver la nota. Se hace por la hermosa que estoy cariñosa, hoy me levanté con ganas de regreso. Y he de ver una noche, pero concierto. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!